Por trabajos de conexión de redes y limpieza de tanques del almacenamiento, la empresa Aguas de Barranca Bermeja anuncia la suspensión del servicio este jueves durante 12 horas a partir de las 5 de la mañana. Dentro del plan de obras que venimos desarrollando para mejorar la calidad del servicio que le prestamos a todos nuestros usuarios, Aguas de Barranca Bermeja se permite informarle a la comunidad barranqueña que el día de mañana, jueves 19 de enero de 2023, se llevará a cabo una parada de planta por espacio de 12 horas entre las 5 de la mañana y las 5 de la tarde. Esta actividad tiene principalmente el propósito de hacer empalmes a la línea de distribución de 20 pulgadas que comunica la planta de tratamiento con el sector comercial, es decir, las comunas 1 y 2, que ha sido recientemente repuesta. Adicionalmente, llevaremos a cabo dos actividades complementarias como son el lavado del tanque principal de almacenamiento que por norma debe realizarse cada 6 meses y una acometida eléctrica a la subestación San Silvestre que será llevada a cabo por Ecopetrol. También la empresa adelantará trabajos eléctricos en la planta de tratamiento. Queremos reiterar que esta actividad, esta parada de plantas, implicará una suspensión total del servicio que afectará a todas las comunas de la ciudad de Barranca Bermeja. Por lo tanto, le recomendamos a nuestros usuarios que hagan acopio del líquido necesario para sus necesidades durante estas horas, solamente lo necesario, adicionalmente que se mantengan atentos a nuestras redes sociales a través de las cuales les estaremos actualizando cuál es el avance de nuestras actividades. Se recomienda el abastecimiento de agua prudente por parte de la comunidad. El corte del servicio será en todas las comunas del distrito.